¡Hola preciosos! Bienvenidos un día más a mi canal Como os he dicho se me viene cargadito y hoy os lo vais a pasar muy bien Os vais a reír mucho porque os traigo el morning routine que tanto me habéis pedido Pero claro yo pensaba, me lo piden, me lo piden Porque yo raramente por las mañanas soy simpática Raramente por las mañanas hablo Entonces he dicho, hay alguien que lo puede hacer por mí Así que tenemos una invitada muy especial Ya que uno de mis vídeos favoritos, que os dejo el link en la descripción El tutorial de maquillaje, sí, desahogada Hoy será un morning routine fit desahogada Y estoy grabando esto, aún no lo he visto Y ya me descojono Así que nada, espero que os guste, que os lo paséis muy bien Que os riáis, que es lo importante Y empezamos Apaga el móvil Cariño por favor Apaga el móvil Por favor Hacía siete horas que no besaba a mi mujer Despierta Son las cinco de la mañana ¿Y? Ya Madre mía Me voy a llevar una dulce hostia De alarma me pongo reggaetón porque me motiva que flipas ¿Qué es lo que hago cada mañana? Primero le doy a mi mujer de cinco a cuarenta y cinco besos Porque si no se enfada Mírala Es más mona Me pica la nariz ¿Eso significa movida? O te levantas o te quemo el Gucci Tú verás Ahora vamos a hacer un poquito de yoga El cargador del iPhone Tres euros en el chino Es que se me rompen siempre Ahora ella se queda durmiendo Y yo voy a cagar Y enseguida volver Y ahora Hashtag Dulce desayuno Seguidme por aquí que vamos a la dulce cocina En esta cocina es donde ocurre la magia La paella de la alba Las gambas al ajillo de la alba La tortilla de la alba Y ahora vais a ver lo que desayuna una persona con dos millones de seguidores Pero muy humana Y mi taza Hasta aquí La taza money Mi leche eco Mayonesa Aquí Y ahora la receta del dulce córdel Necesitamos Nesquik Este es el cacao en polvo que compro yo Y vamos a echar 17 cucharaditas 1, 2 y 17 cucharadas Ahora le echamos 50 ml de jägger Y 200 ml de leche Ahora media horita de microondas Y un poquito de cardio Y a esto le llamo yo dulce cardio Me ayuda muchísimo Y por las mañanas también hago un poquito de ballet clásico Como podéis ver en la cocina Me relajo Me calmo Soy una persona nueva Y luego ya pillo energía con esto Sin mi dulce cóctel no soy persona Esto me da tanta energía Que puedo subir como 7 fotos al día en Instagram Es que flipo A ver que tal ¿Cuántos millones de seguidores tiene? Está muy bueno También me tomo estas barritas proteicas Que son de esta marca Con chía y quinoa Me encanta Esto lo robé en el dulce weekend Aquí ya hemos terminado Así que cierro esto Y la taza Que la friegue el agua Y ahora me veo un capítulo de Peppa Pig En el ordenador Y al lío Ya he visto Peppa Pig Entonces ahora ya estoy súper inspirada Para el resto de la mañana Ahora enviaré unos mails Whatsapp Un poquito de todo Hoy ha sido una mañana súper productiva He estado mirando mi horóscopo Que soy Scorpio Entonces Ya me están dando la lata por el Whatsapp Apunta Fuet Ketchup Macarrones Petit Swiss Y si no tienen pollo en bandeja Pues salchichas Luego critico por la candado Y enseguida me voy a pintarme Y a ponerme guapa Venid conmigo Hola Es mi vecino ¿Tu vecino? Hola ¿Te levantas o te levanto? Mi mujer está haciendo el post-entreno Como podéis ver Ahí donde la veis Está ganando dinero mientras duerme Es la puta Lo primero que me pongo es la base de maquillaje Carlo di Roma Es súper buena y muy cubriente Me encanta A ver Aplicamos a pequeños toquecitos con hostia Y ahora el segundo paso es Lavarte la cara Por completo Con agua mineral Pero eso no iba a lo primero Pero que se Voy a poner esto al microondas Hoy haré un look sencillo Que vi en RuPaul Drag Race Con unos toques de purpurina Que me encantan Tra, tra, tra Aguarrá A ver Cuéntame un chiste Van dos y se caldo en medio Un poquito de highlight Ahora me pongo lip gloss de Rimmel En un tono nude Que me encanta Y veréis como me lo aplico A ver que tal ¿Quién tiene luz propia e incomoda Al que está en la oscuridad? Ahora un poquito por los homoplatos Se me han metido en el ojo A bailar, a bailar y a bailar Ahora me pongo un poquito de highlight Para dejar ciegos a los envidiosos Necesito gafas de suerte Ahora por la dulce ceja Ahora necesitamos mucha precisión Mierda, me he salido Dejarme dormir, por favor Puta ama, se nace, no se hace Vale, ahora vamos con mi momento sagrado Necesitamos un sharpie De punta ancha Y ahora veréis Venga Hoy voy a hacer una obra de ingeniería La mega dulce raya En la antigua Grecia Fliparían conmigo Esto tienen que darlo en la uni Licenciaos en dulce raya Ahora un poquito de máscara de pestañas Ahora utilizaremos este Que es lo puto más Me encanta Diez euros A que no me pinto lo blanco Primera capita Segunda capita Tercera Cuarta Quinta Otra capita más Oye es que llevas quince Otra más Y listo Ahora un poco de colorete Y ahora esto Que se pone en los labios Creo Me gusta más el rojo choni Pero renovarse O morir Ahora os voy a enseñar unos dulce trucos Para que os cuidéis el pelo Pasamos el cepillo de la raíz A las puntas Y si queréis un tutorial De como me peino con un cepillo Me lo podéis dejar en los comentarios Lo veo súper útil Pagad la envidia Y ahora dejo todo hecho una mierda Y me voy siempre con mi móvil A mi dulce vestidor Vamos Es que están mojando la cámara ¡Sailor! Dulce poder Dulce Sailor Moon A ver que coño me pongo Ojalá ser normal Esta es mi combinación estrella Rayas con rojo Patada en el ojo Buah Me flipaba algo pato Ayer me encontré esta maleta en la T4 Y vamos a ver lo que tiene Buah Una camiseta A ver ¿Qué coño es esto? Está el rebe Buah Hostia Vaya potra tengo Parece un mantel de Anita Dinamita Lo siento pero no me haré vídeos ¡Tarán! Yo soy igual que el rey Muy campechana Así que hoy Me pongo de campo Podéis seguirme en 21 botones Para ver este look No encuentro el chichi Ahora hacemos una Angelina Jolie ¿Los zapatos son de Andy Z? Sí, tus ganas Ahora voy a elegir un gorro Amish A ver Este Si puedes ir más rápido por favor Este es mi look Son las cuatro y media No apaga el gas Si sientes envidia de lo que yo tengo Pues hace lo que yo hago Y trabaja Hola ¿Soy yo? Ah, sí Pues eres tú Qué guapas Me flipo Dale, vale Sigue caminando ¡Que rayáis el parque! Ahora gírate, por favor Se me ha visto el dulce Acaban de llegar Un montón de dulce paquetes A ver Esto también es dulce cardio A ver Ahora voy a ver Qué me han enviado Y nos vamos Disfraz de Pokémon Para cuando haga el Pokémon Total Love Una vajilla nueva Espero que te guste Eres mi ídola Made in China Oye, pero que Yo no he pedido esto A ver Atún en conserva Tomate Son las cinco y media Me flipa Parece un bolso Hola Vamos a hacer un embossing Se ve negro Ah, que tenía Madre mía Bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os lo hayáis pasado súper bien Como os he dicho Quería hacer como un morning routine Muy diferente Porque yo por las mañanas Soy un ogro Hago todo esto Pero sin hablar Prácticamente Entonces por eso Hablado de esta hogada Que es The one and only Y nada Si os ha gustado Manita arriba No olvidéis suscribiros a mi canal Y yo os mando Mucho, 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 mucho ¡Vamos!